Muy buenas a todos, soy ViruGey, bienvenidos a esta revisión de setup, si no, no es una revisión de setup de mazmorra, ni de arenas, ni nada por el estilo, sino es una revisión de la setup de ordenador con pantallita, teclado y demás de nuestros suscriptores. Lo hicimos la otra vez en el directo y fue una manera graciosa de repartirle las gemas, así que espero que lo disfruten al igual que lo disfrutamos en el directo y dentro vídeo. Lo que estos van intentando pasarse a la cripta, parece que van a fallar muchas veces, pero no tengo prisa, vamos a ver las setups, ¿les parece? Mi idea es que cojan como voy a hacer yo ahora y le saquen una foto, como ustedes quieran, ¿vale? Yo lo tengo todo tirado, pero ustedes lo pueden ordenar y quedará un poquito mejor, ¿vale? Yo en mi caso lo voy a hacer así, me la mando por WhatsApp y que se vea el directo de fondo, ¿vale? Mejor, porque así queda como más realista, ¿vale? Vemos que de verdad, que no lo han cogido de internet. Vale, y vamos a hacer un concursito. Yo tengo todo tirado, eso, la agenda del trabajo, la libretita donde apunto las cosas de los vídeos, las magis, el agua de hoy, que ya les digo que no me quedaba en botellas y pocas más, ¿vale? Pero mi setup, que si el ordenador, que si las dos pantallas, esto se supone que es para leerlos y nunca los leo por ahí, y las cosas acústicas, el foco, que se ve un poquito, ¿vale? Entonces, hay leds por detrás, no sé, eso, que se vea chachosa la foto. Y luego hacemos un concursito, ¿vale? Vemos en plan, yo qué sé, pues la mejor y la peor, si les parece. Bueno, mira, por aquí tenemos la de Namre, por aquí con su velita, alzona velita, al ladito de la ventana, para el fresquito, el teléfono, por si te llaman, mientras, el portátil con su velador debajo, un buen tecladito para poder tenerlo más lejos, y una maraña de cables, eso que, uy, las marañas de cables son más en plan, bueno, pero guay, guay, me mola. Vale, aquí tenemos el de Hula, a ver, se da de Hula, para analizarla, hay menos cables, por lo menos los cables se ven aquí detrás más guardaditos, están bastante bien. Luego tiene dos pantallas, la pantalla aquí larga y guay, donde juega, vemos que juega, y ve el string en pequeño. Yo lo haría al revés, viendo que es Rise of Legend, yo pondría Rise of Legend aquí en chiquitito, y me pondría el careto aquí de viruje o de lo que esté viendo en grande, pero me mola. Tu cuadradito de Rubik, que no sé si eres capaz de montarlo, ¿no? Bueno, cuadrado, ¿sago no? Es cuadrado, es cuadrado, sí. ¿Cómo se llama realmente? Notado de Rubik, cuadrado de Rubik, algo de Rubik, gente, no sé, ahora me dirán en el chat. Vale, pues esta es la setup de Dark Blazer, si Dark Blazer nos ve con esto. Tiene su pantallita, tiene la típica mesita, que además yo creo que todo el mundo hemos tenido, o hemos visto alguna vez, de jalas la tapita y el teclado debajo, y cuando no, guardas el tecladito, súper cómodo. Antes casi todas las mesas de ordenadores eran como así, ¿no? Como que no cabía en la mente de la gente una mesa que no tuviera para el tecladito y por un ladito para colocar la torre. Yo tuve un escritorio así también, me encantaba. Bueno, tus altavoces, que no están mal, tu super gato, que poco hemos hablado de tu gato. Complicado hacer un anamnesis así a vos de pronto en una foto, pero ojo, tiene cara de mala hostia tu gato. Vale, aquí tenemos la de Darío, el bueno de Darío Soro. Sí, Darío Soro que tiene una señora pantalla, una AOC, ojo, poca broma, ¿eh? Y AOC, buena marca de pantalla, a mí por lo menos me gusta. Y una pantalla grandita, su buen altavoz que tiene ahí para pincharte los cascos y tal, guay. La figurita grande, grande esa figura ahí agarrando el cable arriba del móvil, me gusta. Tu mandito, que se ve que eres un buen señor que le pega su buen oficio. Más altavoces aquí debajo. Y parecen del mismo estilo, así que imagino que tendrás ahí tu buen sistemita 3-1. Y tienes un cactus, imagino que para las radiaciones y todas estas movidas, ¿no? Que dicen que, bueno, yo tengo un árbol, ¿vale? Yo he pasado del cactus al árbol, ¿vale? Tengo un árbol. Un super árbol, ¿vale? Pero me sirve, ¿eh? El cactus me sirve ahí, para que mis suscriptores sigan vivos mucho tiempo por la radiación. Vale, aquí tenemos la setup de Giavi. Y ahí salgo yo encima con cara en plan, mola tu setup, niño. Así que, ojo, me gusta. También otro buen señor con la típica mesesita que decimos que esconde el tecladito, ¿vale? Lo que veo que como que el ratón te cabe abajo, lo tienes arriba. Te resulta más cómodo. Yo creo que más cómodo abajo, pero no te cabe, ¿no? Estás como más libre aquí. Y veo por aquí que tienes tu buen mandito, tus buenos cascos. Ojo, tienen buena pinta esos cascos, ¿eh? Muy buena pinta. Vamos a ver la de Pacota. Por aquí, empezamos así porque Pacota me dice. Mini PC de 20x20x10. Es decir, que es, eh... Nada, de juguete. Hecha a partir de un all-in con una pantalla rota. El mini gabinete es casero, cortado, pegado y pintado a mano con su manita santa. Y tenemos esta belleza. Bueno, belleza, habrá quien no lo encuentre bello. Yo lo encuentro espectacular. Sacar un ordenador de aquí, si fíjense, tiene las tomas aquí, aquí arriba. Como en plan en un cassette hacia arriba. Fíjense que verdaderamente es pequeña. Es decir, parece grande, pero la comparas con la llave de la luz de detrás y dice, ojito, que sí que parece pequeña. Y luego la miras con el disco duro WD. Es diminuta. Y aquí le cabe placa. ¿Parece un disco duro SSD? No lo sé, de pronto es otro componente. Me parecía, pero es complicado de verlo. Tienes una pieza por aquí suelta. Tienes el disco duro en el fondo. Mi duda es si no se calienta. Si me imagino que tendrá buenos ventiladores por aquí. Y aún así, ojito, que toda casera, hecha con su manita y ha hecho una pared transparente y le ha puesto el éxito. Así que, maravilloso. Esta tiene posibilidades de premio. Esta me gusta. Está curiosona. Bueno, y por aquí veo que has hecho agujeros, así que imagino que por aquí sí que refrigeras. Que le tienes puesto, mira, si se ven los ventiladores. Por arriba. Qué grande, tío. En pequeña, pero qué grande. Esta me gusta. Vale, por aquí tenemos la de Ricky. Ricky, líder de mi clan. Bueno, exlíder, pero para mí lo sigue siendo. Con su banderita de Extremadura. Cómo no. Su copita que la habrá ganado con algo. Sus dos buenos altavoces con un subwoofer aquí. Está guay. Tiene una sillita chachosa. Por ahora no me han visto ninguna silla. Está bien. Tiene un buen tapetito aquí con luz. Con RGB. Me sorprende. El ratón que también tiene luz. El mío no tiene. No lo está viendo ahora. El mío no tiene. Y está muy guapo. Aquí tiene el típico altavocito este pequeño que le das con el Bluetooth para dar musiquita y tal. Y aquí arriba las pilas del CD del Nopor. Unas mascarillas. Fotos familiares, imagino. Alcohol. Los skates. Algunos dibujitos que imagino que habrá hecho él. Lo que veo es un poco de desorden. Si no me pega con Ricky. Yo a Ricky lo tenía por un tío muy ordenado. Pero tiene gafas, cables, papeles. Baquetas. Así que toca la batería también. Lo que se puede saber con la setup de alguien. Viendo la setup de alguien dice, niño, pues ya sabemos que montan Skate, que toca la batería. Que te estremaduras. Vale, por aquí tenemos la de Sote. Sí, setup de Sote que ya va cogiendo nivel como para intentar ganar la setup más guapa de las que hemos visto hoy. Tenemos por aquí, a ver, Sote. Buena iluminación. Eso es primordial. Un buen cuarto con una alfombra. Tú eres de los míos. Una alfombrita para estar descalzo. Es maravilloso. A mí me parece increíble. Y ahora mismo estoy con los picecitos así, tocando la alfombra. Lo poquito que me llega, porque te sirve una porquería. Pero maravilloso. Veo que tiene dos sillas. No sé si es que trabajas tú y tu pareja. O alguno de tus hijos. O yo qué sé. O de pronto tiene dos sitios donde trabajar. Aquí tienes dos pantallitas. Que está bastante guapo. Tienes otra pantalla más aquí. Increíble. Sote, el señor de las pantallas. Una, dos, tres, cuatro, cinco pantallas. Tu buen tecladito. Se ve todo más o menos ordenado. Por lo menos no se ven cables por debajo. Lo cual está bien. Tienes mesitas que yo creo que son las típicas mesitas que venden ya para esto. Pensé en un principio que podía ser creada por ti. Pero no. Típico tubito, tal. Mesita en L. Otro extensivo por aquí. Y las sillas estas no las había visto nunca. No sé de qué son, Sote. Cuéntame. Hay un portátil al fondo también. Madre mía, niña. Es verdad que hay un portátil aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tienes cascos. Tienes de todo. No sé si es que tienes diferentes zonas, Sote. Dino si tienes diferentes zonas donde trabajas, juegas y demás. O es que todo el mundo en casa está ahí. Tiene que estar en plan integrativo. No sé si existe la palabra. Pero integrante. Está toda la familia ahí. Si tú, ojo, pues tienes a uno trabajando, el otro jugando al lado. El otro viendo a Viruje. Todos escuchando a Viruje, cómo no. Y ordenadito. Y relativamente ordenado. Por aquí un poquillo más tiradito y tal. Pero tema cables y tal. Está bastante bien. A ver. Una actualización. Que la quinta era de Javi. Que era esta. O sea, que vimos que estaba guapa. Que tenía donde esconder el tecladito. Pues la parte de abajo es este pedazo pepino. Está muy guapo. Con su disipador porcito por aquí. Su buen RGB en el ventilador. El fan ahí con tal. Dos fans más que tiene aquí arriba. Brutal. Aquí delante seguro que tiene alguno más. Todo de cristal. Está muy guapa. Y la número nueve. Que es la de Elvis. ¿Vale? Miren. Tremenda bestia tiene Elvis. Tiene el portátil todo guapo. Un Mac. O... Sí, parece un Mac, ¿no? No se ve por aquí el simbolito. Pero tiene toda la pinta de ser un Mac. O el típico HP Airbook este. Que es como una... Como una tablet. Pero ordenador a la vez. Que la virujita lo tiene. Pero este sí que parece un Mac. Lo tiene aquí con su soporte. Oquito que cuidadito todo. Mira. Sus dos altavoces. Con el controlador de sonido. Todas las cositas aquí. Cremísima. Todo en su soporte. Los cablecitos un poquito apeñados detrás. Pero están muy guay. Lo del ratoncito con el soporte. Y un portátil de él ahí. Para jugar al Raid. Que va maravilloso. Sus anotaciones de los directos. Que Viruje dice que corazón frío lleva 70% de prop. Va directamente a la libreta. Por eso él tiene la libreta. Y aquí debajo tiene un tecladito. Maravilloso. Una papelera. Para cuando están viendo no por esas cositas. Nunca vienen mal. Y el mandito de los leds. Que lo tiene aquí escondido. Que yo tengo el mismo. Te hemos pillado. Porque tengo el mismo mandito. Sí que son del gigante chino. Buenos leds. Miren qué nivel de setup. Se va poniendo duro el top. De quién va a ganar la mejor. Como tal. La torre está increíble. El foquito aquí. Su torrecita. Supongo que es altavoces. Tiene un micro. Sabemos aquí. Si aquí el bueno. Este buen hombre. De Danny. Danny Clift. Streamea. Graba. Juega con los colegas. No lo sé. El colgador de los cascos aquí detrás. Un instantito. Y los cuelga ahí. Todo muy ordenadito. Todos los cables escondidos. Sus colecciones por aquí. Figuritas. Esta está increíble. Está muy, muy, muy guapa. La foto con la piba. Perfecto. Y la siguiente. He visto desde arriba. Ojo. Yo veía esta serie. Veía. Kuroko. ¿Se podría llamar? Kuroko no Basket. Puede ser. O no Batsuko. Me da que sí. Buenísima. Me encanta esa serie. La silla Drift. No sé qué tal van. Tío. La silla Drift. Que dudé si pillarme una en su momento. Yo creo que van bastante guay. El armario que poco se habla. Lleno de figuras muy guapas de Dragon Ball. Aquí tiene otra figura de Dragon Ball. Tienes hasta un Broly. Que no es canon. Bueno. Esto es todo por aquí. Espesitas. Se ve que le da de vez en cuando el ejercicio. Vamos a ver la de Shauna. Shauna nos dice. Que es su cuarto y aclara porque le dicen que parece un sótano. A mí no me parece un sótano. Entiendo que tiene las maderitas ahí porque lo típico. A lo mejor que haya humedad en tu zona o lo que sea. Y tienes la maderita en la pared. Para que no se vean los desconchones y estas cosas. Muy útil. Tu pantallita aquí. En una mini mesita. Tu mesita más grande. Para el tecladito. Los ratones. Tal. Un portátil al lado. Para ir jugando. Lo que ves los directos. Estás viendo la setup a la vez que mandas tu setup. Eso me gusta. La play aquí atrás escondida. Y ojo. Poco se habla. Del pepino de teclado que tiene. O por lo menos tiene un aspecto potente. La de Croca. Vamos a verla ahora. Que la tenemos por aquí. Croca. Tiene. Su monitor. Que está guay. Dices oye. Monitor guay. El teclado está bomba. Su alfombrilla para el ratón. La torre está increíble. Con los RGB. Y de repente. Pum. ¿Sabes? La mesecita ahí. Toda vintage. La mesa está increíble. Habrá quien te diga. No. La mesa está vieja. No. La mesa está vintage. La peña pinta las mesas. Y luego las rasca para dejarlas así. Si esta mesa está increíble. Y eterna. Si esto no se te va a caer. Y aprendiendo de cómo se sube corazón frío. Esta corazón frío que ustedes ven aquí. Tiene que ser de un pro. Porque está equipada increíble. Que es la mía. Todo ordenadito también. No se ven muchos cables. Tu cafecito. Lo que sea. Esta está guapa Croca. Más muy minimalista. Como. ¿Tienes tus RGB? ¿Tienes tus cosas guapas? Sí. Pero sin volverte loco. Está bastante bien. Esta es la de Muradain. Muradain. Que tiene de todo. Si de aquí. Este hay que mirarla con. Con calma. ¿Vale? Tiene por aquí. Cosas escritas en la pizarra. Tyrell. Tyran. Ojito. Ojito. Que lo que tiene son cosas de raid. Hombre aplicado. Un hombre aplicado. Que de Drekstar. No sé qué. Está aprendiendo. Por aquí. Jugando al raid. En el portátil. En el auto. Que de raid se juega solo. Su plantita para las radiaciones. No es un cactus. Nos sigue valiendo. Nos sigue valiendo igual. Empezamos con las cosas ya. Un poco más extrañas. Tienes un altavoz. Otro altavoz. Y una radio antigua. No sé si funciona. Si no funciona. Si la usas. Si es decoración. Si tienes cariño. De pronto. La radio está guay. Por aquí tienes un ampli. Que el bono de Muradain. Le da la guitarra. O algún instrumento. Porque tiene un ampli. Lo que me parece un poco más turbio. Es este bote. Aquí hay un bote. Un poco extraño. Niño. De pronto es para el gel. Pero por qué quieres un gel. En tu cuarto. No lo sé. Muradain. Vale. Tenemos por aquí. Que Muradain nos está especificando. Que es alcohol en gel. Y que las bolsas son caramelos. Vale. Que yo pensé mal lo de la bolsa también. Y dije yo. Ya me estoy metiendo fleja con el chiquillo. Diciéndole lo del gel de mano. Ah. Pero la bolsa. Pues vale. Eran caramelos. Y era gel hidroalcohólico. De verdad. Que mal pensado. Todo el mundo. Seguro que todo el mundo ha pensado lo mismo. El pobre Muradain. El buen no por claro. Tenía ahí la hierbita. El otro. Pero no. Muradain es una persona seria. Él no hace esas cosas. No venó porque se queda ciego. Así que vale. Genial. Y el pizarrón donde anota todos los consejos. Exacto. Que corazón frío. Que no sé qué. Que el otro. Pero perfecto. Igualamos y sus cuatro cuentas. Igualamos y sus tres fotos. Que está brutal. Van a flipar. Van a flipar con la de igualamos. O yo creo que van a flipar. Miren qué nivelazo. Es decir. Tres pantallitas. Son diferentes. Pero las ha dejado aquí cuadradas. Que prácticamente. Te da un poquito de toque. Pero están muy equilibradas. Y luego tiene aquí otra como más larga. Que está bastante bien. Luego tiene su torre. Su sillita gaming. Miren aquí. Poco se habla de la sillita gaming. Está bastante guapa. Roja de polipiel y demás. Su cortinita. Para cuando no le moleste el exterior. La luz y tal. Su buena alfombría. Su ratón a juego. Tal. El teclado también es de la misma marca. Parece. Otro ratón aquí detrás. No sé por qué. Y limpito de cable. En principio parece que está limpito de cable. En el ordenador es una bestia. Pero una bestia. Está guapísimo. Cinco ventiladores. Refrigeración líquida. Brutal. Lo que no tiene tapa, tío. Imagino que para que refrigere más. Si la tapa. Te da más bien igual. Y luego con la ventanita abierta. Y le ha cambiado el color, ¿no? Ojo, sí. Le cambió el color. A lo mejor lo tiene ahí. Que cambia solo. Pero fíjense que aquí están azul y amarillo. Y rosa. Y aquí estaban verde y rojo. Y violeta. Y mirad con las pistas al exterior. Lo que yo te decía es de día todavía. Y los cables por detrás están bastante bien. Están pasables. Yo algún día les paso una de la mía bien. Para que vean que los tengo todos pegados arriba. Y agarrados con cintillos. Con bridas. Y hay tres ratones. No sé. Lo de los tres ratones no lo entiendo. Lo demás sí. Vale, vamos a ver la de Nacho. Nacho tiene por aquí... Un buen rollo, ¿vale? La verdad que tiene un buen rollito montado. Porque tiene su mesita para el ordenador. Su silla gaming. Dos pantallas, pero es de los míos. Además, tiene... Juraría que es mi misma pantalla. Creo que es la misma Samsung que tengo yo aquí apagada también que no uso. Me encanta tu tapete. Yo compré ahora uno de Corsair. Y el tuyo me está gustando infinitamente más. Así que me estoy arrepintiendo. Creo que lo que tienes aquí de los enchufes es el típico para las sobrecargas eléctricas. Que te guarda un poquito de electricidad y tal. Este está genial. Sí, seguridad ante todo. Más cuando tienes un ordenador. Invertir un poquito en eso vale la pena. Bueno, me flipa también increíble que tengas el teclado en rosa y el ordenador en rosa. Me flipa. Yo muchas veces lo tengo también en rosa. Y el fondo, pues, en los directos no. Pero a mí me encanta. Las fundas rosas de las mallas y todas estas cosas me gustan. Que lo tengas rosa me motiva. Aquí tienes una súper pantallota. Imagino que para... Yo qué sé. Aquí también se ve. Porque tendrás la cama o tendrás un sofá. Aquí parece que tienes una cama. Así que típico para ver películas, ver series. Lo tienes aquí conectado. O si es una tele Smart TV, pues... Directamente ver YouTube aquí y tal. Está brutal. Y luego veo que te encantan las zapatillas. Coleccionar zapatillas está guay. Esa es la típica zapatilla. Oye, voy a salir hoy y me pongo esta. Voy a ir a un sitio un poquito más cool. Me pongo esta. Que de repente voy a ir más informal. Me pongo esta. Yo qué sé. Las que tal. Está guapo. Me gusta bastante el tema de las zapatillas aquí. Todas colocaditas. Todo ordenadito. Esto no sé qué es. Un tornillo, tú. De pronto es algo... Tienes que a lo mejor ser otra cosa. Una porquería que tienes ahí. Espero que no sea salir el tornillo. Porque por lo demás está todo perfecto. Y bueno, hasta aquí la revisión de setup de este mes. Espero que les haya encantado. Que les haya divertido. Que les haya sacado alguna sonrisita. Las distintas setups que tienen los suscriptores. O yo qué sé. De pronto les ha dado alguna idea para ustedes. Cómo poder montar su ordenador y demás. Como siempre, si les ha gustado este vídeo. Saben que pueden apoyar dando un like muy fuerte. Que pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ten en la campanita para estar al tanto en los próximos vídeos. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.